En todo México entero hay valientes jinetes que saben montar Montan en todo salvaje si a ninguno nunca se le han de rajar Pero hay un ganadero que con su doriada los va a desafiar Este rancho del aguaje de Sergio Pelayo muy cerca de Aután Este rancho del aguaje cerca de Aután de Navarro Tiene tumbando jinete los monos de arranque de Sergio Pelayo Ay que caray que por poco le quita la vida Al jinete que en el ruedo de tanto reparo sufre una caída Ay que caray que elegante se mira don Sergio Y este jinete se queda en vez de mojarse con unos dientes les premia sus besos Y ahí le va compa Sergio Pelayo Y arriba el mancho el aguaje viejo Que es la Llano Grande En su cajón de reparo la Virgen de Talfa se puede mirar Es la linda virgencita que en todo momento nos ha de cuidar La fábrica de reparo así la conocen en muchos lugares Porque tiene buenos monos con mucha presencia y espectaculares Desde el rancho del aguaje cerca de Aután de Navarro Tiene tumbando jinete los monos de arranque de Sergio Pelayo Ay que caray que por poco le quita la vida Al jinete que en el ruedo de tanto reparo sufre una caída Ay que caray que elegante se mira don Sergio Y el jinete que se queda en vez de mojarse con unos dientes les premia sus besos No se paga la maleta La chiquita pues La chiquita pues La chiquita pues Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.